Es un deporte que requiere mucho esfuerzo, muchas horas y muy sacrificado y creo que se merece más reconocimiento del que tiene. Hemos ganado todas las competiciones ahí en Estados Unidos, hemos ganado nacionales, he ganado aquí las dos regatas en las que competió en el campeonato en España, entonces a nivel deportivo yo no puedo pedir más. Este año de competición no hemos perdido ninguna regata, o sea que eso ha sido bastante notorio, nunca había ocurrido en nuestra universidad y después ya la última, la más importante, ganamos los campeonatos nacionales. Realmente si yo me hubiera marcado estos objetivos, al principio de temporada hubiera dicho demasiado alto. Cuando me llamó el entrenador de Barrio University es que no me lo pensé. Allí te paga alojamiento, comida, estancia, todo tipo de viajes, material deportivo, muchísimo. Es duro porque lo que te dan es mucho, entonces te exigen mucho más que aquí. En la universidad tienes que trabajar mucho, constantemente, entonces el tiempo que no estoy entrenando estoy básicamente estudiando. Llevo bastantes temporadas hechas con el Náutico y empiezas desde chiquitillo, entonces ya le coges un cariño que no se puede explicar con palabras. Tus compañeros los conoces a todos, el entrenador que te ha visto desde chiquitilla, entonces el Náutico la verdad que es un club, yo diría que es de los mejores de España y nos pone las cosas muy fáciles. Cuando gana todo es muy bonito, a veces se olvida lo que has hecho mal y tal, porque la emoción del momento, pero cuando pierdes te recreas de verdad lo que has hecho mal y sacas los errores, entonces definitivamente para mí se aprende más de las derrotas. Me gustaría acabar de entrenadora, tanto de club como de selección, pero sí que me gustaría tener alguna etapa que pasase por aquí, por el Náutico, transmitir un poco mi experiencia deportiva y tal a las categorías más bajas que están aquí en el Náutico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!